Algunos conocemos ya a Ricky Velázquez, quien nos tiene acostumbrados a la exploración en sitios paranormales pero transmitiendo completamente en vivo para nosotros. Pero sin duda alguna, esta es una noche que jamás olvidará. A finales del año pasado, visitó una casa en Jalisco, México, donde hablándole a la entidad que se dice se aparece, logró captar en video a una niña. Corría la madrugada del domingo 23 de julio del año en curso. Ricky decide regresar a esta casa con la intención de quedarse a dormir y captar más evidencia de esta niña que se aparece. Pero no le fue imposible por lo aterrador que se encontró. Ricky nos tiene acostumbrados a retar a las entidades que se encuentren en dicho lugar que visita y esta no sería la excepción. Sabiendo ya la existencia de la entidad, comienza a hablarle a la niña, encontrando respuestas con algunos ruidos. Ricky comenta que gente que ve sus transmisiones le habían comentado que entrara al baño y le hablara, cosa que hizo sin pensarlo dos veces y continuó hablándole a la niña. Comienza a decirle que si quiere jugar a las escondidas, la niña estaba dispuesta a jugar. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Niña! ¡Niña! Ahí estamos en el espejo. Estamos en la casa de la niña. ¿Qué fue ese ruido? Si sientes aquí mismo que está encerrado, ¿y cómo se siente? ¡Vamos a jugar a las escondidas, niña! ¡Niña! ¡Vale! 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 Notablemente aterrorizados, van a un cuarto de la casa, en el cual comienzan a comentar que hay un olor fétido y nauseabundo en el ambiente. Desconcertados, Ricky decide ir de nuevo al baño, donde ya había tenido una pequeña prueba de que alguien o algo los estaba ya acompañando. Lo que logró captar, seguramente nunca lo olvidará. ¿Qué es el ruido? ¿Eh? 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 ¿Eh, pero no se vayan? ¿Eh? 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 Si ves eso en el espejo, se ve como manchas, así, como rostros. Oye, ¿te pones arriba? Oye, oye, ven, 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 ven. ¿Qué? 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 Ricky se encuentra cara a cara con esta niña. Termina la transmisión después de unos minutos, pero increíblemente Ricky quería más. A lo que nuevamente comienza a transmitir dentro de una de las habitaciones de la casa, comentando que tiene temperatura y que una de sus acompañantes tiene náuseas. Increíblemente esta entidad ya no los dejaría en paz. Pues que estamos bien, yo tengo temperatura, Elisa vómito y tiene ansiedad. Ya no sé qué más. ¿Sabes? Ni aún así me cae bien la niñeza, yo digo que es un demonio. Yo creo que, como todos dicen, la imagen nada más es un gancho. ¿Un gancho? Ya, 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 ya lleva ratos pasando lo mismo. Mirai. ¿Me escuchan? ¡Suscríbete! ¡Puta madre! ¡Párense ya! ¡Párense! ¡Vámonos ya! Espérame, espérame mis cosas ¿Pero qué hacemos? Se está poniendo intenso esto aquí ¡Ya no puedo! ¡Ten cuidado! ¡Ya, ya, ya! Yo creo ¡Vamos a jugar a las escondidas! Te escondes y luego yo Salimos corriendo Nos vamos ¿Quieres jugar a las escondidas? ¡No mami! ¡Vámonos ya! Agarra las cosas En el lipis, por favor ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí, veinte! Disculpen si está viendo la... Si quieres ver la transmisión completa Abajo te dejaré el link De la página de Ricky Velázquez Si te gustó el video, compártelo Para que más gente lo vea No te olvides de suscribirte Y activar la campana de notificaciones Esto es El Sector del Misterio Hasta la próxima ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!